Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen regreso en mi canal. Nuevo vídeo, muy emocionante y divertido. Y ahí la más viral lleva a Cica a traer a la piscina por primera vez y la deja sola en la piscina por primera vez. Y van a ver su tierna reacción y lo que pasó cuando la lleva sola en la piscina. Y obviamente con seguridad. Y lo que pasó fue esto. ¡Cata! Dime. Adiós. Bye. Entonces así pasó esta divertida y hermosa escena de Yaelin, la más viral, que dejó a su hija que te le hace sola en la piscina. Y pasó esta divertida reacción y divertido momento. Y gracias amigos y amigas por ver todo el vídeo hasta aquí. Si te gustó dale me gusta, dale, me gusta, comentas. Y ahora nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! Y bueno amigos y amigas, a todos y todas, muchas gracias por llegar a ver el vídeo todo hasta acá, hasta aquí. Si te gustó dale un me gusta, dale, comenta. Si quieres tener cuidado, suscríbete al canal, activa la campanita. Así cuando llegan nuevos vídeos seguidos lo puedes ver aquí, acá en mi canal. Y ahora llegamos a final de este vídeo, pero nos vemos muy pronto aquí en mi canal con un nuevo vídeo. O nuevos vídeos muy pronto ahora. Les mando un abrazo, un saludo y bueno, tengan un hermoso día, una data de la noche. Y nos vemos a la próxima aquí en mi canal. Y bueno, saludos. ¡Chao, chao! Nos vemos a la próxima. ¡Chao!